El objetivo es un poco ambicioso, vamos a intentar explicar los 10 geoindicadores que va a utilizar el proyecto CrioPaybook, que es el proyecto en el que se están involucrando la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Geológico, lo cual nos da solamente, según el programa previsto, dos minutos por geoindicador. Bueno, esta fotografía precisamente fue realizada en una campaña, la primera campaña que se realizó en Likoropuna, con la Unidad de Glaciología, en la cual tuve la oportunidad de participar, y es el glaciar Tihualque, que ha salido antes. Y bueno, pues en la dirección de internet, crioperu.p, se puede ampliar la información breve, que voy a facilitar yo ahora, acerca de los geoindicadores. Bueno, el objetivo del proyecto es ensayar 10 geoindicadores del cambio climático en 8 áreas de estudio de los Andes. A grosso modo, podemos diferenciar entre los geoindicadores 1 al 7, tratan sobre nieve y hielo, vamos a ver ahora que no es exactamente lo mismo, nieve y hielo glacial, y los otros son el permafrost, los glaciares rocosos y proxys, paleoclimáticos y paleoclimáticos, la palabra proxys se refiere a datos indirectos. La palabra proxys se utiliza para dominar los datos indirectos. ¿Qué significa eso? No tenemos termómetros de hace 700 años o de hace 12.000 años, pero sí tenemos datos indirectos a través de la temperatura de la superficie del mar, sedimentos de los lagos, etc., que nos ayudan a reconstruir cómo era el clima. Otra cuestión es que los tres primeros indicadores se analizan fundamentalmente a través de imágenes de satélite y sistemas de información geográfica, en tanto que los demás requieren trabajo de campo. Y las áreas de estudio, como podemos ver aquí, pues tenemos en la cordillera blanca, donde ya hay sensores instalados, y se trabaja con la unidad de glacialogía desde hace varios años, en las cordilleras de la Corte y Pariacacá, que es también en el nevado Coropuna y en los nevados Misti y Chachali, de modo que donde se han desarrollado, donde está implementado en mayor medida el proyecto, es en la cordillera occidental de los Andes, que es donde tiene gran importancia las reservas de agua en estado sólido de la cordillera, porque es donde abastecen a la mayor parte de la población de Perú, que como sabemos se concentra en localidades que hay en la costa, donde hay uno de los desiertos más áridos del planeta, de la Tierra. Las especificaciones escasamente superan los 10 o 20 milímetros anuales. Pero luego también se ha planteado realizar estudios en la cordillera oriental, para ver cómo varían los parámetros implicados en los geóndicadores en función de la distancia al área de fonte de las precipitaciones, que es la cuenca del Amazonas. Actualmente toda la precipitación que reciben los Andes procede de la cuenca del Amazonas y del océano Atlántico. Muy bien, pues vamos a pasar a revisar los geóndicadores. El primer geóndicador es la cubierta nival, que se determina, como he explicado, mediante imágenes de satélite. Y lo que me gustaría señalar es que la nieve no es lo mismo que el hielo glacial. Muchas veces se ha confundido. En Perú se utiliza coloquialmente el término nevado para referirse a las montañas, pero no es lo mismo que la nieve que el hielo glacial, tanto desde el punto de vista como geóndicador del cambio climático, como sobre todo como reserva hídrica, porque la nieve tiene una permanencia limitada, en tanto que el hielo glacial es más duradero. La nieve es un geóndicador del cambio climático porque depende de la altitud de la isoterma de 0 grados, de la temperatura al aire, y también de la distribución de las precipitaciones. Podemos ver en esta imagen dos fotografías tomadas el mismo día, durante una campaña de trabajo de campo que realizamos este año para cambiar sensores, donde podemos ver el misi completamente descubierto de nieve, y sin embargo, a lo largo del día hubo una nevada y tenemos nieve. Si el satélite hubiese pasado, si usamos una imagen de satélite registrada en esa tarde, podríamos confundir esa cobertura aníbal con glacial, inventaría lo como tal, pero realmente se trata de nieve. Muy bien, aquí podemos ver, para ilustrar esta idea, otro indicador es la cubierta glacial medida con imágenes de satélite. Para ilustrar esta idea de la dificultad de diferenciar hielo y nieve, muestro aquí algunos ejemplos. El primero es un mapa del Ingemet, donde lo que se cartografió como glaciares, la línea azul es un cartografiado de los glaciares, que llevó un año de trabajo, con trabajo de campo, porque es una fotografía aérea del año 55, en la cual se diferenciaron muy bien los glaciares, a pesar de la dificultad de contar con una abundante presencia de nieve, gracias al trabajo de campo y a la fotointerpretación estereoscópica. Entonces podemos ver que hay bastante error, porque los geólogos de Ingemet lo que hicieron fue cartografiar fundamentalmente el área nevada, basándose en la fotografía aérea de ese año. Y como la cubierta nevada era muy extensa, pues los glaciares resultaron ser muy extensos también. Aquí podemos ver otro trabajo publicado por una revista científica de prestigio, de una investigadora rumana que se llama Racubiniano, Adina, y ella desarrolló un algoritmo para reclasificar las imágenes de satélite y cartografiar los glaciares. Pero podemos ver que en algunos lugares cometió errores debidos en unos casos a la similar reflectancia de la nieve y el hielo, o del hielo cubierto por nieve, o también de algunos materiales como las rocas alteradas. Entonces podemos ver, aquí se han señalado A, B, C y D, diversos lugares donde a pesar de que se había cartografiado la presencia de glaciares, no hay glaciares. En estos casos estaría cubierta de nieve, en la imagen que utilizó esta investigadora había una cubierta nevada, y en este caso simplemente lo que sucede es que la reflectancia de este material es similar. No obstante, bueno, aquí podemos ver en una imagen de satélite del año 85 y otra del año 86, cómo en el año 86 la falta de nieve nos deja entrever perfectamente los glaciares, que son lenguas de hielo que se deslizan vertiente abajo, impulsadas por su propio peso. Podemos ver que tienen una forma característica de los glaciares, son lenguas de nieve. Sin embargo, el año anterior había llovido mucho, había nevado mucho, y podemos ver que esa cubierta nevada recubre todos los aparatos glaciares, incluso más abajo, las laderas de la montaña. No obstante, la reclasificación de imagen de satélite es muy importante en Perú, porque estamos hablando de un país en el que hay miles de glaciares. Entonces, si este trabajo que hemos estado antes llevó un año para cartografiar en detalle los glaciares de nevado por opuna, es imposible hacer un inventario nacional de glaciares con esa precisión. Entonces, es muy buena la estrategia de desarrollar estas investigaciones para cartografiar glaciares con imágenes de satélite, aunque luego se pueden desarrollar estudios puntuales para obtener mayor precisión. Muchas gracias. Aquí vemos otro ejemplo de elevado por opuna. El gobierno nacional de Arequipa encargó a la empresa Copasa, o al consorcio Copasa, a su vez a Silverio, delimitar las relaciones de elevado por opuna y utilizaron algoritmos para reclasificar las imágenes de satélite. Y aquí podemos ver las dos superficies comparadas. Además, llama la atención cómo la delimitación de los glaciares basada en esa reclasificación de imágenes de satélite, que en realidad lo que está cartografiando es la nieve, tiene estas manchitas que morfológicamente nunca se presentan en los glaciares. Como podemos ver en esta otra imagen, los glaciares son lenguas, pero no tienen fragmentos delante de los glaciares, como sí podemos ver aquí. Entonces, lo que sucede es que los errores de cartografía que se dan en una gran escala, escala de la cordillera oriental o de toda la región de los Andes, cuando se hacen estudios en una montaña, a escala de una montaña, se maximizan. Pero repito que eso no significa que la estrategia de cartografiar los glaciares con imágenes de satélite sea equivocada. Simplemente hay que utilizar diversos indicadores. Por ese motivo, una de las aportaciones fundamentales del proyecto CREO Perú, además, es que no solamente se van a investigar los glaciares, como están haciendo diversas instituciones actualmente en Perú, sino que se van a cartografiar también la nieve, los glaciares rocosos, el permafrost, bueno, se van a investigar, se van a analizar, se van a utilizar como indicadores. Otro indicador que se va a utilizar es la altitud de las non-line o la altitud de las nieves perpetuas, que en este caso se corresponde al límite inferior de la cobertura aníbal. Y se mide en metros de altitud sobre el nivel del mar. Hay técnicas vectoriales para limitar los glaciares. Cuando digo vectoriales me refiero al cartografiado de los glaciares que se basa en el ojo del geólogo, del geógrafo o del glaciólogo que visualiza las imágenes de satélite o las fotografías aéreas y las dibuja. Al contrario que lo que hace el ordenador, que es reclasificar automáticamente las imágenes de satélite. Aquí podemos ver el nevado por Opuna en el año 55, en el año 86 y en el año 2007 y podemos ver aquí la cobertura aníbal que es muy grande y excede el límite de los glaciares. En el año 86 también había bastante nieve por delante del límite de los glaciares pero sin embargo en 2007 no había nieve y los glaciares estaban completamente descubiertos de nieve. Se cartografiaba muy bien. Por eso fue posible llegar a esta cartografía reconstruyendo al revés en el tiempo como debía haber sido la evolución de los glaciares. Y para el caso de los paleoglaciares lo que se hace es basarse en los depósitos que las masas de hielo dejan. Las masas de hielo son como un bulldozer, una máquina, que cuando avanza en escala de cientos o miles de años empuja todos los materiales que encuentran las vertientes y forma morrenas. De tal manera que cuando se derritan, cuando los glaciares se retiran, esas morrenas constituyen el registro de la extensión anterior de los glaciares. Y basándonos en esas morrenas podemos reconstruir cómo eran los glaciares en el pasado y realizando dataciones como estas que vienen señaladas aquí, 11.000 años, 16.000 años, 17.000, podemos reconstruir cómo ha sido la evolución de los glaciares. Muy bien. Otro indicador muy importante son las ELAs. La altitud de la línea de equilibrio de los glaciares. ¿Qué es eso de la ELA? El ELA es un acrónimo anglosajón que se refiere al equilibrio online-altitud y es la línea teórica que separa en un glaciar la zona de acumulación, en la parte superior de los glaciares, donde predominan los procesos que favorecen la ganancia de masa al glaciar, que el glaciar crezca. Procesos como la caída de nieve, las avalanchas, o la redistribución de la nieve caída por el viento. y esta línea de equilibrio separa la zona de acumulación de la zona de ablación, donde lo que prevalece son los procesos que favorecen pérdida de masa al glaciar, que son fundamentalmente dos, la fusión, el paso de estado sólido a estado líquido, y la sublimación, el paso de estado sólido a estado gaseoso. Muy bien, pues el indicador ELA es la altitud de esta línea de equilibrio, pero hay diferentes formas de calcularla. Sí, el primero es a través del monitoreo de glaciares, un trabajo que hace desde hace muchos años, como ha explicado antes Cheo, la unidad de glaciología de Guarás. Se hace a través de diversas técnicas, colocando balizas en la zona de ablación, pozos de nieve en la zona de acumulación, para medir las pérdidas y ganancias. También se pueden hacer medidas complementarias, como las pérdidas por fusión, a través de estaciones de aforo en los ríos que drenan los glaciares, y también tomar diferentes parámetros a través de estaciones meteorológicas. Y en este caso, la ELA es la altitud donde el balance de masa de los glaciares se equilibra, es decir, donde el balance de masa es igual a cero. Hay otros métodos, como es para calcular la ELA geomorfológica, que es otro indicador que no tenemos tiempo para describir el procedimiento, pero consiste básicamente en dividir el balance de bandas altitudinales y hacer un proceso estadístico que diferentes investigadores han demostrado que contribuye a estimar esa altitud de la línea de equilibrio. Tenemos una fase en la cual se analizan los glaciares uno a uno y otra en la cual los glaciares de una vertiente o de una montaña entera se analizan estadísticamente para seleccionar el promedio con la desviación típica más reducida porque es el más probable. Para el caso de los palos glaciares, para poder evaluar cómo es el impacto del cambio climático a través del tiempo, lo que hacemos es reconstruir cómo eran los glaciares en el pasado para ver las variaciones que han tenido con respecto al presente. Eso lo podemos hacer en escalas de miles de años y en escala de cientos de años y también en escala de algunas décadas como hemos visto en la presentación anterior. Para eso nos basamos en la realización de una cartografía geomorfológica donde se delimitan las morrinas donde se delimitan los paleoglaciares, se reconstruye la paleotopografía y se realizan los mismos análisis. Luego tenemos la ELA climática que es el mismo concepto pero deducido de datos climáticos. Hasta ahora el proyecto CRIO Perú pretende la incorporación de nuevos parámetros que se van a medir en estaciones más complejas pero hasta ahora esos cálculos se han podido realizar con unos sensores muy sencillos que están instalados en diferentes altitudes como podemos ver aquí en el Coropuna sensores que miden la temperatura del aire y la temperatura del suelo en diferentes altitudes y utilizando unas ecuaciones matemáticas podemos obtener el cálculo de la ELA. Se resuelven dos ecuaciones ecuación 1 y ecuación 2 esta ecuación mide el balance de masa y esta ecuación sirve para despejar la acumulación y el balance de masa lógicamente es igual a la acumulación menos perdón, a la ablación menos la acumulación. Es muy interesante el concepto de ELA climática y ELA geomorfológica porque nos ha ayudado a elaborar un modelo de cómo se comportan los glaciares con respecto al clima. Eso es lo que he tratado de representar en este esquema donde podemos ver el comportamiento de los glaciares en relación con dos cambios climáticos. El primer cambio climático como el que sucedió en diversas ocasiones en el pasado hubo un clima en el cual como consecuencia de mayores precipitaciones y o una temperatura más baja que en el presente los glaciares avanzaron entonces cuando sucede ese cambio climático la ELA climática que depende de datos climáticos inmediatamente desciende por las vertientes de la montaña hasta una altitud determinada y también lo hace la ELA geomorfológica pero como se deduce de la forma del glaciar necesita tiempo porque hace falta que el clima convierta, que las precipitaciones en forma de nieve se conviertan en hielo y los glaciares avancen por la montaña. Llega un momento en que los glaciares experimentan su máximo avance entran en una fase de equilibrio con el clima y ambas helas se equilibran. El siguiente cambio climático es un cambio climático como el actual en el que como consecuencia de una reducción de las precipitaciones un incremento de la sequía y también de un calentamiento de las temperaturas los glaciares retroceden entonces la ELA climática asciende inmediatamente por las montañas eso puede ocurrir en un año o en unos años y sin embargo la ELA geomorfológica puede tardar décadas, siglos o incluso miles de años dependiendo de la escala de tiempo, espacio-temporal de la que hablemos la ELA geomorfológica también retrocede pero lo hace más lentamente porque hace falta tiempo para que el clima derrita la masa de hielo restante. Otro geoindicador del cambio climático son los glaciares rocosos que no son glaciares, son masas de rocas que tienen hielo intersticial y se deslizan como una masa homogénea vertiente abajo impulsadas por su propio peso. En estas fotografías podemos ver unos glaciares rocosos impresionantes en un valle afluente del valle de Andagua en Arequipa y aquí podemos ver una fotografía en detalle. ¿Por qué son indicadores del cambio climático? Porque en este caso lo que es la ELA en los glaciares, en los glaciares rocosos es la RILA que es la actitud de la línea de arranque de los glaciares rocosos es decir, donde las condiciones son adecuadas para que se forme el glaciares rocoso con hielo dentro de esa masa de rocas y se deslice vertiente abajo. Eso sucede donde la temperatura anual del aire es 0º la temperatura promedio, es decir, donde está la isoterma anual la actitud de la esperma anual de 0º Otro indicador del cambio climático sobre el que va a hablar en la siguiente presentación Kenji es el permafrost, que está directamente relacionado su distribución está muy relacionada con el calentamiento global en su mayoría es una herencia del pasado y aquí podemos ver unas fotografías donde podemos ver la estación donde se encontró permafrost un fragmento de permafrost y su localización en el Nevado Chachani al lado del Misti ¿Cuál es la técnica para encontrar el permafrost? Colocamos termómetros en el suelo y donde vemos que la temperatura del suelo nunca sobrepasa el lugar de congelación, es decir, 0º vamos después y realizando unas perforaciones podemos comprobar que existe el permafrost Finalmente, aquí voy a poner simplemente brevemente unos ejemplos de lo que son esos proxys paleoclimáticos como he explicado antes, no tenemos termómetros hace 12.000 años no había termómetros en el altiplano para ver cómo era la temperatura o hace 100 años pero sin embargo tenemos muchos datos que nos ayudan en la investigación entonces, aquí voy a describir brevemente los datos que hay se corresponden con una época en la cual en el altiplano de Bolivia había un lago mucho más grande que el lago Titicaca aquí podemos ver en color amarillo la cartografía es donde está actualmente el salario Juni y aquí pues tenemos diferentes proxys en color rojo y en color marrón las temperaturas de la superficie del mar el hemisferio norte y el hemisferio sur que son un proxy indirecto de cómo es la temperatura esto es en escala de miles de años 30 kilo años son 30.000 años también tenemos otros indicadores como la presencia de lagos en el altiplano que son estas bandas grises o los eventos fríos del hemisferio norte John Verdrias, Henrich 1, Henrich 2, Henrich 3 que están directamente relacionados con la precipitación en los andes centrales porque la precipitación en los andes centrales depende del enfriamiento del hemisferio norte vamos a ver también bueno, perdón, perdón, perdón otro indicador muy importante son los avances glaciares basados en dataciones en este caso obtenidas por los métodos cosmogénicos que podemos ver señaladas aquí vamos a ver ahora lo mismo ya vamos a terminar en escala de cientos de años donde podemos ver diferentes indicadores aquí vemos los glaciares del levado Hualcán la cordillera Paracacá y el levado Coropuna en su último avance la última vez que avanzaron es un periodo globalmente reconocido en la Tierra que se llama Pequeña Edad del Hielo que empieza en el año 1500 y termina en el año 1900 según se deduce de los isótopos de oxígeno en el levado Hualcán y podemos ver aquí ese máximo avance y el estado de esos glaciares aproximadamente en 2010 pero lo que me importa ahora es destacar brevemente algunos indicadores de cómo era el clima en el pasado aquí podemos ver la desviación con respecto al promedio de la acumulación registrada en el glaciar Pelcaya de manera que podemos ver cuando la precipitación era mayor que el promedio podemos ver periodos húmedos como ocurre entre el año 1400 y el año 1700 y eso mismo lo podemos ver también a través de otros indicadores como la presencia de pólenes, los avances glaciares y etcétera, etcétera están indicados ahí y bueno, simplemente pues no voy a entrar en detalle ahora pero el análisis de los glaciares, de las paleoelas nos permite reconstruir cómo eran las temperaturas en el pasado y para la Pequeña Edad del Hielo como esos avances finalizaron, mejor dicho, en el año 1900 podemos utilizar datos instrumentales que existen de estaciones meteorológicas distribuidas por la Tierra que han sido publicados por el IPCC y podemos comparar los resultados de nuestro enfriamiento deducido de esas helas de los glaciares compararlos con el calentamiento que ha habido desde esa época y podemos ver que las diferencias son realmente pequeñas aunque la investigación todavía está en proceso tenemos diferencias de diez milésimas de grado en la mayoría de los casos y en algunos casos de solamente uno o dos grados y finalmente, ¿para qué sirve toda esta investigación desde un punto de vista práctico? ¿para qué puede servir? porque, teniendo en cuenta que la Hela separa la zona donde se fabrican los glaciares la zona de acumulación de los glaciares de la zona de ablación lógicamente, si la Hela, si esto es un glaciar si la Hela asciende por encima de la montaña todo el glaciar queda restringido como zona de ablación y está condenado a fundirse en el plazo de tiempo que el clima necesite para fundir la masa y lo restante de manera que estimando la Hela para diferentes fechas y estableciendo diferentes escenarios podemos estimar cuándo podrían entrar los glaciares en esa fase terminal y no voy a defender en absoluto que sea un cálculo preciso pero sí nos puede ayudar o puede ayudar a las autoridades políticas de Perú a tomar decisiones que habrá que tomar en el futuro como, no sé, se me ocurre cómo hacer una canalización del Amazonas a la costa área del Pacífico dónde se hace, es una inversión que cuesta muchos millones primero lo hacemos en el norte, en el sur en fin, es una manera de obtener información para colaborar en la ordenación del territorio en el futuro bueno, muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos